Filiol no atacó las disculpas de Carrizo y renunció. Así como lo escuchan, después de los golazos de Carrizo, el desaire a Filiol y las posteriores disculpas, el Pato dio un paso al costado mientras River se hunde en la promoción. Fabián, vos fuiste arquero en Madariaga, no podés hacer algo. Callate un poco y dejame ver el informe. Renunció Filiol. No sabía, así que simplemente se pueden poner en contacto con él. ¿Vas a llamarlo? ¿Vas a tratar de que la cosa no sea? Un momento, por respeto a la selección, tengo que brindarme al máximo con esto. Sentí y siento humillación y vergüenza. ¿Ante qué? Por lo que pasó después del partido. Nadie es Dios, todos nos equivocamos. Yo ese tipo de cosas no las perdono. Yo ese tipo de cosas no las perdono. No siento vergüenza y humillación delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de la gente. Y el problema es que Pasarela se siente más importante que River. Filiol se siente más importante que River. Carrizo se cree que es más importante que River. Filiol, que tiene 60 años y que sabe muchas más cosas que Carrizo, te viene a entender, de correrse un poco del lugar de protagonismo que ya no tiene, o ya no lo tiene el Pato Filiol, es el lugar de protagonismo. Y, bueno, ¿sabes qué? Carrizo estuvo mal. Yo que soy un hombre grande, lo tengo que entender. Eso, muchachos, no le quiten protagonismo al arquerazo de Farinela. No puede ser que se haya instalado el vedetismo entre los arqueros de nuestro fútbol. Carrizo merece una disculpa. Eso sí, que ataje solamente en el picadito del barrio. Como hombre, uno siempre tiene que reconocer sus errores. Yo en ese momento estoy ciego, estoy muy caliente. Sinceramente notaba que el que me abrazaba como que daba más en evidencia el error que había cometido, simplemente considero de que de que como hombre tengo que pedir disculpas públicamente a Filiol. ¿Esa disculpa no te sirve? No, no. No sé ni de qué se trata, no la escuché ni nada. Ese tipo de cosas no la perdono. Este tipo de cosas yo no las perdono. Ok, ese tipo de cosas el Pato no las perdona. Y al que tampoco deberíamos perdonar es al despiadado Eduardo Feynman que se despachó con su humor hiriente. Un amigo mío hoy me mandaba un mensaje de texto. Le dicen a Carrizo, le dicen Volkswagen. Porque todos los domingos, un autogol. ¡No, señor! ¿Qué cosa es que? Con tal de derrochar maldad, nos quiere hacer creer que sabe de fútbol. Tú no has ganado nada, Feynman. Un error lo puede tener cualquiera. Dos, bueno, qué sé yo. Ahora, tres errores seguidos. Eso ya marca otra cosa. Acá, el tipo hace goles en contra. A mí lo que más me molestó de la imagen es el empujón que le dio a Fillon. Ajá, el pato del final. ¿Y por qué? El pato de Fillon es una leyenda viviente del fútbol mundial. Es uno de los mejores arqueros de la historia del mundo del fútbol. Y me duele que un chico de la edad de Carrizo le falta respeto. Tú no has ganado nada. Y los hombres, mediocres, caminan por la vida pensando en no fracasar. Y los exitosos solo pensamos en ganar. Una vergüenza muy grande que puede pasar uno de los, si no el mejor arquero del mundo, ha ganado todo. Que un mocoso de esto, que todavía no ha ganado nada prácticamente. Nada, nada. No juega ni un partido en la selección, ya tiene los humos un poquito muy subidos. Y ahora que un mocoso de esto, que, 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 bueno, que no ha ganado nada. Tú no has ganado nada. Creo que es hora de bajar un cambio y buscar soluciones. Y para eso, nada mejor que el método Palacios, que consiste en... Una amigable palmadita en el rostro. Pero acá, Filó, lo que le importa es Filó. ¿Querés saber qué es lo que opino? Que tiene que esperar a que termine el torneo. Para eso. Pero a mí no me lo hizo, Carrillo. Probablemente le hubiera pagado una piña que lo dejo, lo dejo todo roto, que no juega, que el domingo contra, que el domingo no juega en Bahía Blanca. No, Marcelo, la violencia es peor que Diego les en contra. Llamemos a alguien que sepa para que nos explique. Por ejemplo, al mejor del mundo. Y con respecto a la renuncia, no me gustó la reacción de, de, de Juan Pablo. No es de tener esas reacciones. Pero por ahí hizo un arquero, ¿viste? Siguiendo con el tole-tole de los arqueros y para entender la renuncia de Filiól, veamos un poco la historia de la llegada de Carrizo a River. ¿Quién fue el, 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 el maestro que más le enseñó los secretos ahí en el arco, Carrizo? El pato Filiól. Y bueno, me he empapado de su experiencia y creo que él me ha enseñado cosas muy importantes del puesto. Por ejemplo... El hecho de la personalidad de uno. No, y además un tipo de una gran personalidad. Un tipo que no lo arriaba a nadie, nunca. No, no, siempre fiel a lo que él era. ¿Hiciste cosas por él? ¿O has tenido que ver con su carrera en algún momento de su carrera? No, todo es mérito de él. Todo es mérito de él. No, en serio, pato. Te lo pregunto de verdad. ¿Lo descubriste vos? Yo estaba con Peckerman y Tocali. Fuimos con unos juveniles a Villa Constitución. Jugamos con todo el equipo de allá. Y ahí lo seleccioné, lo traje a la AFA. Y a los dos o tres meses creo que lo compró River. Ayer ya hablamos de los que hicieron fila para felicitar a Juan Pablo. Pero nada se compara a la sutileza de hoy de Perfumo. Ole.com, 23 de mayo de 2011. El maristal Roberto Perfumo. Carrizo al banco por ser negador de sus errores. Antes de seguir, quiero dejar claro que me parece un buen arquero, con gran futuro y que puede llegar a ser figura en la selección siempre y cuando le dé un palazo a su ego. Carrizo no desconfía lo suficiente. Es la verdad. Yo tengo un buen remedio para curar la excesiva confianza. Lo viví como jugador y lo apliqué como técnico. El frío del banco de suplentes en el culo es un buen remedio. Claro que el mismísimo mariscal había aportado una idea que mucho le serviría a Carrizo. Atención, atención, va a patear, va a patear. ¡Tiro! ¡El arquero! La otra es bajar los arcos. No se puede bajar los arcos. ¿Quién los mide? Yo tuve el arquero... Yo tuve el arquero bastante bajo y un poquito para abajo le di... Le bajaron los centímetros. Y claro, nadie... ¿Quién mide el arco? Si eso les parece gracioso, es porque no escucharon otro de los chistazos de Feynman. ¡La tenés adentro, Seinfeld! Un amigo mío también hoy a la mañana me mandó un texto con... A River le dicen... Juanita Viale. Porque le hicieron el bombo y le echan la culpa a Lustó. ¡No! ¡No! ¡Señor! Pará, pará. Si quieren reírse de verdad hablando de lo que pasó con el pato, es imposible no recordar el humor innato de Chupete. ¿Qué nos dicen sobre los deportistas, importantes deportistas que participan de este certamen? Acá tenemos dos grandes figuras del golfe argentino. El gato Romero y el pato Cabrera. Los apodos son de dos animales. Es que el gato no se coma al pato. Pero... El gato no se coma al pato. ¡El humor! ¡Cuánta alegría junta! No hay que tomarse tan en serio las cosas. Es cierto que gracias a un par de errores, River está más cerca de Villa Dálmine que de Vélez. Pero estoy seguro que Filiole, ese tipo de cosas, las perdona. Y no lo podés tomar como una calentura de él en ese momento. Yo ese tipo de cosas no la perdono. No. Esto es un partido de fútbol, no es irak. Esto no hay que dramatizar. Nosotros tenemos que cuidar ese detalle para las nuevas generaciones que vienen. Yo puedo hablar en nombre de los hinchas de River y su duda por los de Olimpo también. El domingo queremos a Juan Pablo en el arco y al pato en el banco. Vamos, pato, piedad para un grande. Afloje un poco con la muletilla que dice ese tipo de cosas yo no las perdono. Yo ese tipo de cosas, Mariano, para que te quede más en claro todavía, podría llegar a perdonársela a mi hijo solamente. Discreción es mi nombre y cautela mi apellido. Se acabó. ¡Durí! ¡Qué pecho! ¡No, no, no!